Balón para Raki, la pelota para Luis Juárez, viene Leo Messi, de gol, el árbitro en línea no lo ha dado, no lo han visto, no lo han visto y me voy a explicar enseguida, atención a la contra, yo juraría que es gol, fíjate donde está, yo creo que sigue también, pero vamos a ver una cosa, si tí que lo sabes, rehuía la confrontación con la pelota, bien que eres, balón para Gallán, Gallán con peligro, Gallán Rodrigo, el látigo de Valencia que vuelve a salir, la velocidad en el desmarque, Gallán que se marcha, liria de fondo la pone, viene con una bola a Rodríguez, Valencia nuevamente, Denis Suárez conduciendo la pelota pero en horizontal para entregársela a Leo Messi, arranca Leo Messi, va a buscar la entrada, que buena, y golazo de Jordi Alba para el empate del partido, que balón le pone Leo Messi, y que llegada de Jordi Alba para meter la pierna izquierda y ponerla lejos del alcance de Neto